Muy buenas noches Honduras, prepárense a disfrutar de nuestros millonarios sorteos de loto, te cambia la vida. Les saluda Angélica en compañía de Loren y Cristian. Realizaremos estos cuatro emocionantes sorteos hoy miércoles 9 de mayo de 2012 cuando son las 9 el punto de la noche. Pero ya nos acompañan como todos los días el notario, representante de Gobernación Departamental y Auditor Externo para dar fe, legalidad y transparencia a estos sus sorteos. Y ahora todos a pegar y a ganar con pega 3, así que rápidamente saque su boletito porque a continuación conocemos los tres números ganadores para esta noche. Así que el primer numerito ganador es él, muchísima suerte mi jugador porque el primer numerito ganador es él. 95 segundos numerito ganador, mire bien su boletito mi jugador, porque este es el 25 tercero y último número ganador. Es el 07, les repito los tres números ganadores de pega 3 para esta noche, 95, 25 y 07, felicidades. Y ahora amigos prepárense porque haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Y al parecer tenemos fallas con nuestros amigos camarógrafos, pero continuamos nuestro sorteo. Amigos, si llega el momento de hacer sus sueños, una realidad con la diaria. Así que atentos y boletito en mano porque rápidamente vamos a conocer el primer dígito para esta linda noche y ese es el 4. Segundo dígito suerte, porque este es el 9. El número ganador para la diaria de esta linda noche es el 49 con su símbolo de sueño sombra. En el cuadro del cuerpo representado por el estómago, otros números que le relacionan son el 23 y 29. Una vez más les repito que el número ganador para la diaria de esta linda noche, 49 con su símbolo de sueño sombra. Mis queridos jugadores de premiados, les deseo muchísima suerte esta noche y a multiplicar su dinerito se ha dicho. Así que saque boletito y veamos rápidamente que dice la suerte y conozcamos cuál es el primer número favorecido para premiados. Y el primer dígito seleccionado es el 0, segundo dígito ganador y este es el 3, primer número premiado esta noche, 0-3. Ahora rápidamente conozcamos qué dice la suerte y el segundo número favorecido en premiados. Y el primer dígito es el 3, segundo dígito favorecido, 4. Segundo número premiado esta noche, 34. Felicidades a todos los jugadores que tienen en el orden correcto los números 0-3 y 34 porque han ganado 4 mil veces su dinero. Pero no te preocupes si tienes tus números en diferente orden, 34 y 0-3 porque ganaste mil veces tu dinero. Felicidades. Y esta noche millonaria vive sus sueños con 5 millones 500 mil empilas, nuestro super premio para esta noche. Así que con boletito en mano porque pasamos a seleccionar los seis números ganadores. Y el primer numerito ganador es el, muchísima suerte mis jugadores porque este es el 17, segundo numerito ganador. Mire bien su boletito mi jugador porque este es el 29, tercer número ganador para ganarse estos 5 millones 500 mil empilas. Y este es el 16, cuarto número ganador para convertirse en el próximo millonario de Honduras. Y este es el, muchísima suerte mi jugador, es el 15. Quinto número ganador, mire bien su pantalla porque este es el, muchísima suerte, es el 0-5. Y hoy sí, sexto y decisivo número ganador. Muchísima suerte mis jugadores porque este es el 22, les repito los seis números ganadores del super premio para esta noche. 17, 29, 16, 15, 0-5 y 22. Felicidades, acompáñenos mañana con nuestros emocionantes sorteos de loto. Te cambia la vida, que tenga todos una feliz noche. Gracias. ¡Gracias!